Buenas noches a la hora que estén mirando este video Ahora vamos a mirar cuantas monedas tengo de Dingo Token Pero antes quiero decirles que el día de hoy es el 13 de abril del 2022 Y el Market Cap está bajo de los 2 trillones Aquí arriba es el número que realmente queremos que suba muchísimo Para que todo el mundo de las criptomonedas obviamente también pueda crecer Si ustedes compren monedas de Ethereum Chain el gas está a 48 dólares Quiere decir que si va a comprar 100 dólares de monedas Primero tiene que pagar los 48 dólares So Dingo Dingo pues obviamente es una de las monedas que no sigo Que si invertí Simplemente por el hecho de que le puse poquito dinero No me acuerdo cuanto es para ser exactos Pero Aquí está por la razón te dan el 5% So Quiere decir que porque yo compré monedas Cada vez que alguien compre y venda Pues me va a tocar mi pedacito también ¿Verdad? Quiere decir que la cantidad que compré de monedas Cuando las compré Obviamente ya son más ¿Verdad? So No sabía mucho De las criptomonedas Y me enfocaba en monedas que tuvieran Esto de aquí 5% El 1% ¿Verdad? Y también las que quemaban monedas Eran razones que eran suficientemente para mí Buenas para comprar monedas o invertir poquito dinero ¿Verdad? Este Muchas de estas monedas pues obviamente ya no están Porque Ya los divs Los criadores pues ya se fueron con el dinero Esta moneda Vamos a llegar aquí Todavía está Todavía sigue Y Aunque no tiene una compañía Que la está respaldando Diciéndonos Que es una buena compañía Que los divs No se van a ir Con el dinero Obviamente ahorita Con lo que sé No le pusiera dinero No le metiera dinero Tampoco Puedo sacar el dinero que invertí Porque se me hace que ya ni existe Porque el valor de las monedas Está muy bajo De como yo las compré Pero ahorita vamos a mirar eso Pero ahorita vamos a mirar eso Lo que sí miro es de que Tienen estas cosas Que esta Tiene la información Puesta ¿Verdad? Hay muchas monedas que No tienen esta información So Al yo mirar esta información Aquí El market cap El fully Deleted market cap Esto Me da esperanzas De que algún día Va a subir Esta moneda ¿Verdad? Y pues mira Miro aquí en ¿Verdad? Esto es un En glitch Por eso se mira así Hagan de cuenta Que no está este Pero Quiero mirar Hace cuánto tiempo Y tienen Ya van para Un año Que esta Moneda Este Se empezó Bueno Creo Pudo haber empezado Un poquito antes Aquí Simplemente Marca El tiempo Que con Market cap La empezó a registrar Miro los mensajes Acá De la gente No me dejo Llevar ¿Verdad? Porque Obviamente Aquí Cualquiera puede Poner un mensaje March Quiero ver Las fechas Que la gente Se metió Aquí A comentar March Seventeen Dice Let's go Ok Esto hay gente Activa Aquí 4 Hace 4 horas Esto se Mira que Está un poco Activa ¿Verdad? Vamos a Su página Esta es la página Como les digo Si yo Mirara Esta Moneda Ahorita Con lo que sé Leyendo El roadmap Obviamente Que no Le invertiera No Le invertiera Pero Ustedes Hacen Sus propias Decisiones Si están Aquí Simplemente Para lo que Yo estoy Haciendo Pues Este Es bueno Para que Así Ustedes Estoy Metiendo Videos De todas Las monedas Que tengo ¿Verdad? Al final Yo creo Que voy A hacer Un video De todas Las monedas Que Obviamente Ya No Tengo También Miro Que Sus Redes Sociales Están Activas ¿Verdad? So Hace Diez Horas Pusieron Esto Muy Bueno So Aquí Está Su Twitter Account El Telegram También Tienen Telegram Los Invito A que Se Unan A todos Si Ustedes Les Interesa Una Moneda Si A ustedes Les Interesa Una Moneda Si Tienen Que Seguirlos En Las Redes Para Que Ustedes Sepan De Esa Moneda Yo Tengo Tantas Monedas Que Me Hace Imposible Conocer A Los DIVS A ver Quienes Son O De Ahora Como Les Dije En Principio Esta Moneda Simplemente Me Metí Por Las Monedas Extras Que Te Dan Verdad So Este De Esta Moneda Tengo Siete Billones Siete Billones Lo Voy A Poner Aquí Siete Billones Tengo Pues Un Poquito Más Ahí Van A Mirar En El Thumbnail Cuanto Tengo En Realidad Son Las Ocho Con Siete AM La Fecha Es 4 Trece Del Veinte Veintidós Y Vamos A Mirar Los Holders Estamos Mirando Cuantos Holders Tiene Aquí Y Tiene 15 15 15 655 Holders Holders 15 655 Verdad So Para 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 El Thumbnail Y Mirar En El Futuro Cuanto Vale Esta Moneda Ok Ahorita No Ha Sacado La Cuenta Pero No Ha De Valer Nada So A Ver Que Más Podemos Mirar De Esta Moneda La Marquina De La Están Vendiendo Por Aquí Mira Eso Es Bueno Que LA Token Es Una Exchange So Ya Está Hay Más Gente Lugares En Donde La Puedes Comprar Que Bueno A Ver Donde Nos Lleva Lo Llevar A Llevar Es Como L Bank Un Lugar En Donde Puedes Comprar Tus Monedas Más Fácilmente Que Pancake Swap Puedes Comprarlas Eso Me Hace Sentir Un Poquito Mejor Que Ya Tengo Un Año Con Estas Monedas Y Que Tal Vez Algún Día Van Van Llegar A Valer Algo Algo Que Valga La Pena Muy Bien Muy Bien Esto Me Gusto Si Ustedes Miren Este Video Pongan En Comentarios Cuanto Vale Cuanto Es El Total De Lo Que Yo Tengo Cuanto Vale En El Tiempo Que Ustedes Miraron El Video Yo En El Tumneo Voy A Poner Lo Que Vale El Día De Hoy Y Esperemos De Que Algún Día Este Podemos Voltear Para Atrás Y Decir Mira Que Buen Billetes Hizo Ese Camarada Ahora Pues Nos Vemos Puchen Subscribe Síganme Y Nos Vemos En El Próximo Video Video Gracias.